Música Puro estilo callejero Música 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 Gógicamente De la vida y de la recibida Veneno de serpiente Somos un veneno Somos hijos Veneno Puro estilo callejero La tarde ciudad Somos hijos de la ira Somos hijos de la ira y de la recibida Una pierna que respiran Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando aguardiente Plata de ciudad Somos hijos de la ira y de la recibida Plata de ciudad La vida nos dirá Y nos quisimos desviar Plata de ciudad Somos plata de ciudad Somos plata de ciudad Somos plata de ciudad Somos hijos de la ira Somos un veneno Plata de ciudad Somos hijos de la ira Somos un veneno Puro estilo callejero Puro estilo callejero Somos hijos de la ira Somos hijos de la ira Plata de ciudad Somos hijos de la ira Y 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 de la ira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando aguardiente Plata de ciudad